¿Cómo es un día normal de usted aquí? ¿A qué hora empieza su jornada? Pues bueno, acá a las 4 y media de la mañana su oficial de servicio hace la diana en el alojamiento, uno se levanta, se baña, se cambia, hace aseo en el área que tiene asignada y posteriormente va al desayuno, desayuna, luego posteriormente regresa uno al alojamiento, guarda el menaje, sale a formar. ¿A qué hora sale a formar? A las 6 y media, 6 y media estamos formando, a las 7 le dan parte al ejecutivo o al comandante del batallón y que esté en ese momento en la unidad. ¿Después? Después ya se procede a las labores diarias que uno efectúa acá en la unidad, ya sea la oficina o el cargo que le tengan uno asignado. ¿Cuál es su cargo ahorita? ¿Qué hace? Soy ayudante, soy el soldado del 2, ayudante del S2. ¿Qué es el 2 para la gente que no conoce el ejército? De inteligencia militar. De inteligencia militar, perfecto. Cargado de documentación y archivos. ¿Y a qué hora sale a almorzar? A las 11 y 50, me voy para el alojamiento, saco el menaje y me voy a almorzar. ¿A qué hora, cuántos le dan para almorzar? Me dan que aproximadamente una hora. En el transcurso de esa hora voy nuevamente al alojamiento, guardo el menaje y salgo. A las 11 y 40 formamos nuevamente para, pues el subital de servicio forma, acostar al personal y luego posteriormente a trabajar nuevamente. ¿Hasta qué hora trabaja nuevamente? Hasta las 5 de la tarde. A las 5 se va uno a comer, pico 7 de la noche, nuevamente a formar para la recogida, o sea que para pasar al descanso. Perfecto. ¿Y les toca a veces hacer guardia? Sí, por lo regular a veces hay situaciones especiales en las cuales toca estar guardia, bueno, varias actividades de seguridad que toque desarrollar. ¿Cuándo les toca hacer guardia, por cuántas horas son los turnos? Dentro del alojamiento, turnos de 3 horas, 3 horas de guardia. Usted me comentó que había estado en el área, ¿cambia mucho la rutina cuando están allá? En el área sí, cambia mucho la rutina debido a que ya está uno en orden público, ya orden de comandante y según la situación que se presenta en el área, uno efectúa movimientos nocturnos o diurnos. ¿Nunca paran en realidad? En realidad no, eso por lo regular cuando le toca a uno salir a patrullar seguido, eso se levanta uno, se despierta uno que tipo 1 de la mañana, arranca, se para por ahí tipo 8 de la mañana, desayuna, continúa, según el clima, pues para uno, almuerza y así sucesivamente se va desarrollando el día. ¿Qué diría que es lo más difícil de ser soldado profesional? Lo más difícil, el estar lejos de la familia. ¿Cada cuánto los ven? Aproximadamente cada 4 meses. ¿Y los fines de semana, puede salir todos los fines de semana? Estando acá, pues según la disposición del comandante de la compañía, si le da uno permiso puede salir, pero debido a que uno no es de acá de la ciudad, entonces a qué sale uno si no tiene una familia, hay quien visitar ni nada de eso. ¿Y cuánto gana siendo soldado profesional? En ese momento estoy ganando 750 mil pesos libres. ¿Y además del sueldo, qué beneficios les dan? Bueno, en ese momento tenemos múltiples beneficios, como tal servicios médicos, muy buenos, por cierto, servicios funerarios, tenemos lo que son prestaciones sociales y una múltiple de descuentos en los almacenes de cadena de todo el país. ¿A ustedes no les pagan horas extra, cierto? No, 24 horas, normal tiempo, servicio completo. Perfecto. Bueno, ¿y lo mejor de ser soldado profesional? Lo mejor de ser soldado, no sé, el reconocimiento que le da uno a la familia por estar acá, que los padres de uno se sientan orgullosos que tienen un hijo dentro de la institución, el cual le está sirviendo a la patria y bueno, eso es algo satisfactorio. En medio que estuve allá, estuve todo el tiempo patrullando. Con ese clima muy complicado, ¿no? Sí, complicado el clima debido a mucha lluvia, con lo regular mucha lluvia y uno le tocaba moverse por zona selvática y al agua a veces le daba la escultura. Las características climáticas bien complicadas. También mucho paludismo, mucha lesmaniasis. ¿Alguna vez se ha enfermado de...? Lesmaniasis, le doy lesmaniasis hace dos años aproximadamente, sí, complicado ese tratamiento, es muy bravo. Queda uno, queda uno que, inhabilitado para donar sangre. Pues uno cuando está nuevo, y a mí me pasó también, uno por ejemplo ya no duerme, le sacan, bueno mejor dicho, lo trasnochan muy tarde y le hacen hacer ejercicio. Obligatoriamente uno hace ejercicio porque eso es como ordenen y uno cuando está nuevo tiene que marcha como un relojito. ¿Y a usted le ha hecho bromas algún recluto? Pues sí, hace poco estuve ahí en esa misma compañía con otro grupo de soldados nuevos. Sí, uno viene mal pues, tampoco uno hace algo fuera de lo normal, sino que sí se desquita uno con un poquito de lo que vivió cuando a uno le tocó estar recién iniciado en esta institución.